Ha logrado ser el poeta de extracción proletaria. Es uno de los más auténticos poetas, identificado con el movimiento popular. Ha convertido su vida en poesía. Un premio muy justo y muy oportuno. Esta es la consagración de la esperanza, pero nunca soñada. La esperanza es algo completamente subjetivo. Es más subjetiva que el sueño. Leóncio Bueno proviene de las clases más humildes del país. Él es hijo de un golondrino que además lo abandona. Y de una señora negra, bellísima, como él la evoca en sus poemas. Vivían en el norte, en una hacienda cañera, ¿no? Y él lo estudió. Él se formó. Teníamos una tía Andrea que era la que nos enseñó a todos a leer y escribir. En mi casa de Facalá, ahí había unos libros que compraba mi abuela a plazos. Además de eso, mi abuela compraba revistas de Lima, revistas políticas. Yo, bueno, ya tenía 10 años. Leía periódicos. Y los anarcosindicalistas también llevaban obras. Estoy hablando, pues, no, del 30, 31. Él no era que por las ideas escribía así, no. Él vivía como obrero. Pisaba con los pies descalzos la tierra. Comía lo que come un obrero. Vivía como un obrero. No es que se la contaban. Primero, mi vocación era ser un orador y un hombre de arenga hacia los trabajadores en las asambleas. Tú quieres hablar bien, quieres ser un orador. Tienes que leer mucho. Entonces me ponía a leer. Y después vi Noto y me dijo, no, no solamente leer. Tienes que comenzar por la poesía. La poesía es la base. Él era mano de obra. Un constructor. Y, sin embargo, ya tenía tiempo para movilizarse y codearse con los poetas. Ha tenido amistad con Romualdo, con Sologuren, con Ellerson, con Scorza. Era yo el rey de la Lampa. El maestro me decía, me puso como nombre, no, Palana. A ver, Palana, venga usted para acá. Porque yo era hombre, podía agarrar herramientas. Hasta ahora tengo mis lámpagas. No puedo vivir si no tengo mis picos, mis lámpagas. Pero para poder leer, en esos tiempos se leía en la noche. Me veía la forma de cómo escaparme para leer unos libritos. Cuando era jefe del sindicato y pedía aumento, me decía, usted quisiera también que le pusiéramos una biblioteca. Me decía. Más o menos hacia el 52, yo todavía era muy niñita, he escuchado en casa, en México, que Gustavo, con Juan Gonzalo Rose, Scorza, Luis de la Puente Uceda, Juan Pablo Chan, conversaban de los otros presos políticos en el Perú y hablaban de un poeta de Leóncio Bueno. O sea, que estuvo preso porque hizo una revuelta para tratar de tumbar al dictador Rodríguez, pero imagínate, los poetas pues así nomás no pueden tumbar, pero el gesto es lo que valía, ¿no? Estuvo en la Isla Penal, el frontón. Durante esos cuatro años que tuve preso leía mucho poesía y escribí mis obras al pie del yunque, los cuadernos de un condenado. Bueno, fue que salí en libertad, pero ya no me dieron mi trabajo en la fárrica textil. Mis compañeros tuvieron 140 días de huelga. La lucha fue porque el gringo no me quería reconocer nada, quería dejarme en la calle. Y bueno, me dieron 1.800 soles de indemnización. Y con eso yo hice mis negocios y puse mi taller. Yo lo conocí por el poeta Corcuera, ¿qué hacía? Bueno, yo tenía también un pequeño volván de aquella época y un día que estaba con problemas de batería, y tú me dijo, ¿y por qué no vas a ver a Leóncio? Él tenía un taller de baterías. Yo tenía un carrito del año 32, un coupé antiguo Ford. Y entonces íbamos en el carrito y salíamos a pasear y terminamos convirtiendo el taller en una especie de institución cultural, porque además leíamos poesía y recitaba. Yo recuerdo que Leóncio tenía su taller Tungar en Breña y nos invitaba a pasar un día, por decir, ¿no? Antes de almorzar decía, cada uno que lee un poema. Y yo le decía, no, es un exceso. Entonces yo le decía, comienza pues tú, le digo. Porque yo he sido muy de tutear a los maestros, ¿no? Entonces comenzaba y leía. Tenía una muy buena voz Leóncio, un muy buen tono musical. Y la verdad es que sí nos impresionaba más allá de su hospitalidad. Luego leía Pablo Guevara y algunos de nosotros, ¿no? Como era muy pequeño salíamos hasta la vereda y... Y conversábamos horas y... Y pasábamos ahí las horas sin sentirlas. Leíamos poemas cada uno, nos enseñábamos lo que estábamos haciendo, opinábamos. Fueron épocas muy lindas. Leóncio estuvo siempre con los jóvenes, siempre fue joven. Hoy es joven, ¿no es cierto? Él es uno de los fundadores de esta poesía que yo llamo de la migración, ¿no? De cuyo fundador es el padre, es este... Arguedas, ¿no? Pero le sigue, le sigue Leóncio, bueno. ¿Qué clase de poesía hago yo? Yo, pues... En realidad yo no hago poesías exquisitas como Eguren, como Ellenson. No hay dulzura, digamos, este... Sensibilidad, melancolía profunda, no meditación. No hay cierta fuerza, ¿no? Hay una pegada, hay punch. Entonces eso es lo que me distingue. En los años 70, con el libro Rebundo propio, y después en los 80, con la Guerra de los Runas, etc., él asume un lenguaje. Es una poesía que recoge el habla popular, ¿no? No es una poesía cultista. No toda la poesía tiene que ser, pues, erudita. La de él está cargada del lenguaje coloquial, popular y de autoironía. Reírse de uno mismo, verse como un ser transitorio, como un ser más en el todo universal, ¿no? Él se adelanta a romper esta dicotomía de poesía pura, poesía social, porque incorpora lo cotidiano con lo histórico, lo doméstico con lo general, lo amoroso con lo universal. Entonces, a mí parece que ese es un gran aporte para la poesía peruana contemporánea. Él ha convertido su aventura existencial, para hablar en exquisito, ¿no? En un producto poético. Y, además, un uso muy interesante, que tiene una gran originalidad, el humor. Hay este humor que viene de experimentar con el lenguaje, como él llama, los runas, los que siempre han sido sometidos en el Perú a romper el sonido armonioso existente, ¿no? Hacer un rebuzno, traer una voz discrepante y cuenta cosas en las cuales participó, como la invasión a coma, por ejemplo, ¿no? Entonces, adopta una poesía entre narrativa y lírica. Los temas que ha tocado en su poesía no los ha tocado nadie. Ni nadie podría tocarlos porque tendría que tener la vida de Reonce. Mi poesía me revela a mí, lo que soy yo. Yo soy un hombre de tercer mundo, de pico y lampa, de hacha y machete. Soy una persona que escribe buscando qué, ¿no? Expresarme, expresar mi interior, el volcán que llevo dentro. Yo no soy exquisito, ni soy un cazador de figuras, ¿no? Ni soy un hombre que busca una tonada. No, yo soy un hombre que trato de exponer mi cólera, mi inconformidad con el mundo. A los nueve, peoncito en la hacienda Facalá. A los dieciocho, obrero de construcción en la Gran Lima. A los veintiuno, sí, juro, soldado de la patria. Después, operario textil en la fábrica El Progreso. Y hasta hace poco, artesano de ahuevo en el taller Tungas. Estos últimos años, fungí de maquinista, de creador, de olivetis, olimpias y otras remington. En diversos comercios amarillos. Pasé por muchos rankings, muchos corners, muchos knockouts y negras planillas patronales. Para saber al fin, cuánto le cuesta a un hombre de bien, Llegar a viejo en los meros subsuelos de este mundo.